¿Crees saber qué es la epilepsia? Quédate a descubrir la realidad detrás de los mitos que seguramente has creído que son ciertos sobre esta enfermedad. La epilepsia es un trastorno neurológico en el cual se producen convulsiones recurrentes debido a una actividad descontrolada y anormal de las neuronas. Los síntomas varían de una persona a otra. Algunos pueden presentar movimientos extraños en su cuerpo, quedarse mirando fijamente o pueden perder momentáneamente el conocimiento. Aunque puede ser impactante y causar miedo o preocupación por la vida de quien lo padece, la epilepsia no es una enfermedad mortal. Además, existen tratamientos y medicamentos disponibles para ayudar a controlar las convulsiones y permitir que las personas lleven una vida normal. La epilepsia puede tener múltiples causas como lesiones cerebrales, trastornos genéticos, malformaciones cerebrales, infecciones o condiciones médicas subyacentes. Ahora sí, desmintamos las creencias más comunes sobre la epilepsia. ¿Cuáles de estos mitos pensabas que eran ciertos? Cuéntanos en los comentarios al finalizar. 1. La epilepsia es una enfermedad mental. Realmente es un trastorno neurológico. Se caracteriza por la presencia de convulsiones recurrentes debido a la actividad anormal de las células cerebrales. 2. Las personas con epilepsia tienen retraso mental. Esta condición no está relacionada con la discapacidad intelectual. Muchas personas con epilepsia tienen un coeficiente intelectual normal y pueden llevar una vida productiva con el tratamiento adecuado. 3. La epilepsia es contagiosa. Esta enfermedad no se puede transmitir de una persona a otra a través del contacto físico, el intercambio de saliva o cualquier otra forma de contacto social. 4. Las personas con epilepsia no pueden llevar una vida normal. Con el tratamiento adecuado y el control de las convulsiones, la mayoría de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal y participar en actividades diarias sin restricciones significativas. 5. Si alguien tiene una convulsión, debes ponerle algo en la boca para evitar que se trague la lengua. Esto es un mito muy peligroso. No se debe intentar poner nada en la boca de la persona que está teniendo la convulsión, ya que esto puede provocar lesiones en su boca o en las manos de quien intenta ayudar. En su lugar, es recomendable mantener un entorno seguro, alejado de objetos que puedan causarle daño. Al entender que la epilepsia es solo una parte de la vida de una persona y no define su valor ni sus capacidades, podemos romper estigmas para construir puentes de comprensión. En tu salud guía te invitamos a seguir aprendiendo más sobre estas condiciones de salud con las que tienen que vivir muchas personas, para que seamos una mano de apoyo para estar bien. Ayúdanos a mejorar este espacio de conocimiento, cuéntanos qué tema te gustaría ver y suscríbete para enterarte de toda la información que compartimos. Sé parte de este proyecto compartiendo nuestros videos y sumándote con tu aporte. Este nos ayudará a seguir entregando contenidos para tu salud y bienestar. Conoce los detalles en la descripción. Recuerda, tu salud guía para estar bien.